El implante coclear es un dispositivo que sirve para tratar pérdidas de audición de grado profundo, que tiene dos elementos, un elemento interno que se coloca a través de una intervención quirúrgica y elementos externos que recogen el sonido, lo procesan y lo transmiten a la parte implantada. En definitiva, estamos ante un dispositivo capaz de sustituir el órgano periférico de la audición y estimular directamente la bioauditiva a nivel del nervio coclear. Tienen beneficios realmente muy importantes, muy relevantes. Hay un antes y un después con respecto a su calidad de vida. Son personas que pueden llegar a entender una conversación, son personas que pueden beneficiarse de los sonidos que tienen a su alrededor. Es decir, hay un cambio muy importante en su calidad de vida. La audición significa comunicación y la comunicación con otros seres humanos es esencial en la socialización, en el desarrollo psicológico de una persona. La audición es esencial también para el aprendizaje.